Bueno, acá hay un poco de la historia de Barranco Fuente inagotable de inspiración Mira, acá está Abraham Valdelomar José María Egure, Manuel Bengolea Y la famosísima Chabuca Granda Ella nació en el año 1920 Y murió en 1983 Fue una de las mejores compositoras que tuvo Perú Y acá está algo más De la ciudad de Barranco Está una chica guapa